Muy buenos días mis hormigones, no se crean, no son hormigones, son mis amigones Amigos, ya despertamos, volvimos a abrir los ojos un día más y miramos lo mismo de todos los días Que creo que aquí en este pueblito donde estamos en San Diego, Karsberg, como se llame Todos los días llueve, volvió a amanecer lloviendo Y eso quiere decir que se nos echan a perder nuestros planes matutinos que teníamos O sea, no vamos a poder hacer nada ahorita en la mañana porque como está lloviendo Nos la tenemos que pasar aquí encerraditos en la cueva para no ir a mojarnos, ¿verdad? Bueno amigos, tenemos varios planes para hoy, para este día No sabemos muy bien qué vamos a hacer, pero anoche teníamos unos poquitos planes, ¿ok? Ahí les van los planes, a ver qué piensan Ahorita en un ratito vamos a desayunar, ¿qué vamos a desayunar, Fanny? Pancakes, porque está lloviendo Vamos a desayunar, pancakes porque está lloviendo, ya sabemos, pancakes nomás se comen cuando está lloviendo, ¿ok? Nuestros planes son los siguientes Queremos desayunar, pero queríamos desayunar en un lugar con vista al mar Ustedes saben, abrir nuestra puertita y ya podemos mirar el mar allá los ojos moviéndose y eso Entonces vamos a buscar un lugarcito por aquí También, como ya tenemos, ¿cuántos días tenemos que nos fuimos de la casa, Fanny? Como seis días más o menos Tenemos que llegar a una lavandería porque trajimos poca ropa Y ya pronto vamos a andar encuerados porque ya no tenemos ropa que ponernos Entonces, pues bueno amigos, queremos llegar a una lavandería de esas que uno les echa monedas así a las maquinitas Y la pones y se pone a lavar la máquina Después de eso, nuestros planes es pasar por una tienda de comida Una Walmart, una Food City, un... lo que sea En una tienda de comida que haya por aquí Y comprar, ¿qué vamos a comprar, Fanny? Para hacer pescados ¿Pescados? ¿Ah? Ok, que para hacer pescados asados Vamos a comprar unos pescados acá de buen tamaño Ustedes saben, acá vienen ricos y suculentos Unas verduras y lo que se ocupe Y nos queremos llevar a la playa Si parece entonces ya dejó de llover Pues llevarnos a la playa Bajarlos en la playa Bajo el asador Bajo el tanque de gas Y me pongo y ahí los aso, amigos Y pues ahí comen en la playa, ¿verdad? Y ya que... Pues ya que se acabe lo divertido de la playa Pues a ver qué hacemos A ver si chachareamos por aquí, por esta área O a ver si vamos a algún otro lugar Le estaba comentando ahorita a Fanny Fanny, creo que yo ya me emplayé Creo que ya miré mucha playa Por el tiempo que estuve aquí, ¿verdad? Le dije, ¿por qué no uno de estos días Antes de regresarnos a la casa Como el sábado o el domingo Lo aprovechamos para irnos a acampar A un lugar así como cuando veníamos Pasamos por un bosquecito muy bonito Y nos estacionamos abajo de un arbolito En un rato De un arbolote, más bien Y le dije, ¿por qué no vamos un día de estos así también Como para bosquear un poquito, ¿verdad? Entonces pues todavía está decidirse eso Todavía no estamos muy seguros Pero por lo pronto, amigos Vamos a... ¿Qué vamos a hacer, Fanny? ¿Nos vamos de aquí? Sí, para desayunar Ah, sí, se anda analizando allá atrás la banda Y nos vamos a ir de aquí Ahorita en un ratito nos vemos, compás Miren, amigos Manejamos tantito Y aquí a la vueltita donde nos dormimos anoche Hay un estacionamiento Un estacionamiento Que te cobran por estacionarte, ¿verdad? Pero pues si está bonito el lugar Y vale la pena, ¿por qué no, verdad? Pues vinimos aquí Y es como un... Como un no sé qué es Miren, pero hay un friego Un friego de botes De diferentes tamaños Pelícanos Lanchas Lanchotas Lanchitas Edificios Y a nuestras espaldas Tenemos el mar Algo que se me hace chido de aquí Es que hay un friego de Arby's Miren, aquí hay unas Ahí hay otras Ahí hay más Están grandes los estacionamientos De aquel ladito tenemos el mar Ahorita se los voy a mostrar Vine a comprar el ticket aquí en esta maquinita A ver, vamos a mirar los precios de los tíquetes Te cobran 10 peluchólares Hasta las 8 Hasta las 10 pm No, hasta las 8 pm, perdón 30 Hasta las 4 am Del día siguiente Y 40 Hasta las 8 pm Del día siguiente Y ahí te da más opciones More dice Ok Nosotros nos vamos a quedar aquí Hasta un ratillo más Porque al rato tenemos que ir a lavar Entonces nomás agarre El tíquetito De hasta las 8 pm El de 10 peluchólares Allá nos estacionamos Y de aquel ladito tenemos el mar Ahorita se los muestro Allá donde se mire ese barcote Con esa Con esa cosa Alpa No sé cómo se llama Creo que se llaman grúas Algo así Hay una tiendita Donde venden el pescado fresco Cuando íbamos pasando Fanny me dijo Ah mira Ahí podemos comprar el pescado Entonces yo creo Ahí lo vamos a comprar al ratito Aquí estamos estacionados Y miren De este ladito tenemos el mar Hay una bardita Se brinca uno la bardita Y está ahí Está la playa Está aquí un juego Hay juegos aquí para niños Pero están cerrados ahorita Yo creo que los están remodelando O algo De este lado pues tenemos La playa Vingranota con el mar Allá tenemos como un muelle Miren Allá lo dejo Si lo miran El muelle aquel Ok Ahí tenemos un techito Tenemos palmeritas Aquí es donde nos vamos a meter En un ratito Después de haber desayunado Porque la verdad Ya está haciendo hambre canija Amigos miren De aquí se alcanza Mirar la playa ¿Verdad? Estoy escondido aquí adentro Por la ventana Me estoy asomando para afuera Miren Y ahorita me estaba asomando Y miren lo que acabo de mirar A ver Dejen que la cámara se enfoque Ahí está Hay un hombre dormido Adentro de esa troca ¿Si lo ven? Andaba el exilmoso Que asomándome por la ventana Para afuera De repente Acá ni cuando miré Con la boca abierta Y compa Compa Le digo Te cierro la boca Se le va a meter una mosca Pero en eso Miré que estaba dormido Y miren Está roncando Miren amigos Esa Esa trailita Que se paró Ese remolgue Que se paró Enfrente de nosotros Es una casita rodante También El hombre la fabricó El hombre la convirtió En su propia Casita rodante Ahí podemos mirar adentro Que trae como una Calefaccioncita Un aire acondicionado Trae un colchón adentro No sé que tantas Otras cosas traiga La trató de hacer Algo así similar Como aquella que está allá Miren Esa 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 que está siendo Jalada por un carrito Si la ven Pero el hombre La hizo a su manera Volteí la cámara Para acá Porque estaba volteando Y no voy a decir Que me mire Y me ven Y me den la panza Bien recién un golpe Pero ya se volteó Pero miren Ahí trae su colchoncito Ahí trae todo Creo que voy a ir a lavar ropa A lo mejor Ahorita me bajó Y le pregunto Amigo ¿Dónde vas a lavar ropa? Uy Ya está No vuelto otra vez Hay que grabar para allá Ok amigos Pues les quería enseñar Esa casita que él hizo De un remolquito ese Que es para transportar caballos Nos bajamos Yo hice a ir un rato A jugar aquí a la playa Disque a hacer un castillo de arena Y ese pájaro Ya tiene ratototote mirándonos Y no nos deja de mirar Así de reojo nomás Construimos aquí Nuestro castillito de arena Miren ahí viene Esa área con su pelota Hicimos disque Un castillo entre comillas Fanny y Aussie Ya se quedaron en la Venecita Porque pues está Enfermita de Aussie Y poquito Le anda corriendo así Un poquito a la nariz Entonces pues Como que anda un poquito Lloroncita Y no se quisieron bajar ahorita Pero yo creo en un ratito Ya cuando salga el sol Se bajan Nos salimos yo y Zair A dar una caminada Por la playa ahorita Después de haber destruido Nuestro castillo de arena Y amigos Me acabo de encontrar Un cadáver Miren Hasta ahí llegó Nuestro compa el pescado Terminó tirado en la playa Vamos rumbo Hacia aquel barco No se si miran Ahí el barco pesquero Que está allá Queremos ir a mirarlo De cerquitas Amigos Zair atentó el pescado Con ese palo que trae Y lo tentó Y se movió Estaba vivo Entonces corrimos rápido Agarramos agua Y lo aventamos aquí adentro Pero no lo miramos Que se mueva Creo que lo vamos a aventar De regreso al mar A ver Hay que sacarlo de aquí Y lo tentamos Para que ustedes lo miren Moverse Ahí está Mírenlo Ahí cayó Vamos a tentarlo Miren Si miran que brincó Si miran que brincó Ahí va pasando uno El que yo les platiqué Está allá Miren Es aquel que se mira allá Se miraba más cerquitas Pero no Creo que está retirado Van entrando para aquel puerto Allá para la entradita Aquella donde dice Oceanside Allá para aquel ladito Es donde nos estacionamos Hay muchísimos botes allá Ahorita en un ratito Se los voy a enseñar Amigos Nos derrimamos a esta pipa Que está aquí Miren Es por la pipa Por la que se escapó El pescadito es en mimo Y hace ruido El de repente Rado Es como Así como sonido Oigan ¿Nos oyen? Como sonidos del espacio Algo así Y Zaira Anda con su palo Queriendo picar la pipa Yaya ¿Qué tal si truena? Creo que comienzo a creer Que es un tubo de drenaje Y eso que se oye Son nuestros tiburones Que ya se están yendo al mar La verdad Amigos Veníamos caminando Y nos venimos a esta banquita Que está aquí Miren Y allí En ese pedacito Que están viendo allí Donde recarga uno de los brazos Me encontré esta piedra Que está coloreada así Con un arco iris Un carazoncito Unas nubes Y dice Charlie Y le di vueltita atrás Y dice Keep or re-hide Quédatela o re-escóndela Y lo dice Que postees fotos en Facebook Y lo buscas como Charlie's Rock O sea la persona que no sé Que hace estas piedritas ¿Verdad? Esta nos la vamos a llevar Para Arizona Y por allá la volvemos a postear En algún otro lugar Digo por allá la volvemos a poner En algún otro lugar Pero por lo pronto No la vamos a quedar Así que ya tenemos piedrita Llegamos para este ladito Y está esta cosota grandota Ah pues esa rata Se las enseñe ¿Verdad? No sé que sea Pero algo es Algo para algo tiene que ser Y está gigante la verdad Oh miren ese barco Trae bien muchas pelotas Yo creo para cuando se aburren Se ponen a jugar Con las pelotas Que trae ahí colgadas Miren Aquí es donde La tiendita que ahorita Cuando entramos Miramos que vendían pescado Pero creo que está cerrada Fresh Fish Market This is straight from the boat Vamos a mirar El letrero que dice Open Que está ahí en la ventana Está apagado Pero ahorita le damos vueltitas Porque miro que la puerta Tiene una flecha apuntando Para allá Para donde está el refrigerador Del hielo Y a lo mejor por allá Está abierto Ahorita vamos a mirar Si agarramos pescadito Amigos pues aquí seguimos Yo mi cocodrilo De explorador Miren Este es mi cocodrilo Que me sigue para todos lados Ok Se llegó el momento De las cosas feas La verdad amigos Se va a aportar Las cosas feas Ok Obviamente Se andamos en una casita rodante En un RV Ocupamos a hacer del baño De repente Ustedes saben Es normal Toda la gente hace del baño ¿Verdad? Y estas cosas Traen tanques sépticos abajo Tanques Unos tanques cuadrados Que se van llenando Y eventualmente Los tienes que vaciar ¿Verdad? Ya sea el tanque Son dos tanques separados Uno de agua negra Que es la K La K Y luego la K otra vez ¿Verdad? Y otro Que es el agua gris Que es con la que lavamos Los trastes Nos bañamos Y esa agua ¿Verdad? Pues los dos tanques Eventualmente se llenan Ahorita ya los tenemos Casi llenos Y los ocupamos a vaciar Pues bueno amigos Hay una aplicación Que se llama Sunny Dump Así funciona Sunny Dump La van a encontrar En su tienda De Play Store Ahí donde compran Sus aplicaciones Y esa para sus teléfonos Android Y no sé si Apple La tenga también ¿Verdad? Pues bueno amigos Esa aplicación Les da una Les da como un mapita De las localidades Donde se encuentran Estas estaciones Donde ustedes pueden llegar A vaciar sus tanques sépticos De RV De botes Y de cualquier otro Vehículo Transporte O cosa que tenga Tanque séptico ¿Verdad? Aguas y cuadrillo No te van a entropellar Los carros Pues amigos Aquí donde estamos Estacionados ahorita Hay una estación de esa De hecho en un ratito más Vamos a venir a dompear Nomás que ahorita Vine a explorarla ¿Ok? Porque he usado Las de Lops Pero no he usado Una estación de estas Vine a explorarla Bien rapidito Y esta es la estación Miren Llegas Y aquí Está el hoyo en el piso Pero primero tienes que pagar Para que esa cosa se abra ¿Ok? Te cobran 10 dólares Por dompear Tus tanques sépticos Tardas como unos 3-4 minutos En dompearlos Aquí le pagas Con la tarjeta ¿Verdad? Y luego Aquí se llegan las instrucciones Te empieza a dar el tiempo Y eso ¿Verdad? Te cobra 10 dólares Por dompear Y si quieres recargar Agua fresca Digamos que Ah no ¿Sabes qué? Quiero llenar mi tanque De agua fresca También Es muy independiente De agua fresca ¿Verdad? Aquí Le vientan moneditas Y por un dólar Te da 5 minutos De agua Creo que mire A ver Vamos a la de allá de atrás Es que esta ya no se le borraron Las letras Y la de acá de atrás Creo que todavía tiene Las letras ¿Ok? Sí miren Aquí está Por 25 centavos Te da 5 minutos De agua en la llave Y por 50 centavos Te da 10 minutos Entonces Pues Con 50 centavos Andan llenando Tus tanques Amigos Más o menos ¿Ok? No sé cuánta No sé cuánta presión tenga Pero la llena Se facilita los tanques Entonces pues amigos Ahorita en un ratillo más Nos van a mirar Dompeando Toda nuestra Íbamos a la tienda Por el pescado Y nos agarró El ferrocarril Y de repente Empezaron a flashear Esa luces rojas A parparear Ah acá viene Acá viene Fanny Creo que es un tren pasajero Sí Y tiene Tiene una doble piso Mira Oh Amazing Hey Vamos subiendo Nosotros Para que vaya lleno Chido amigos Me pregunto Si ese tren Irá hasta San Diego O por aquí Se Se acaba O sea No sé Si por aquí se acaba O sea Si nomás Es de ese pueblito Yo creo que Se debe ir hasta allá Porque yo me acuerdo Que en San Diego Yo miré Otro tren muy parecido Y esta es la gasolinera Donde les platiqué anoche Que una doña me hizo Andar con una caminadera Para allá y para acá Para allá y para acá Para los que no saben De que hablo Vayan a mi último video Y van a saber De que les estoy hablando Está casi casi el final Les platico lo que pasó aquí Y vamos rumbo a la walmarsita A agarrar Ustedes saben Los pescadones Esos que nos vamos a comer Ahorita en un ratito Y miramos Esta lavandería de monedas Aquí le echan monedas Y puede lavar Entonces nos vamos a tener Que meter a lavar ahorita En lo que se lava Pues vamos aquí a la vueltita Aquí a la vueltita A la walmars Vamos aquí a la vueltita A agarrar el mandado Y pues ya cuando volvemos Nuestra ropa ya está lavadita La echamos a secar Y vamonos con ropa limpiecita A seguirle Miren amigos Allí están las secadoras Creo Y creo que estas también Son secadoras Creo que las lavadoras Son esas que están Atrás de mi Miren Déjame de vuelta Creo que estas son las lavadoras Le echas ahí para adentro Tu ropa Por ahí le avientan monedas 4.75 por lavadora Y ahí tú le acomodas De como quieres Que te la lave Y eso Si no traes jabón Y eso Ahí puedes comprar también Tu jaboncito Tus toallitas para secar Y para que no te aburras Por mientras Pues te pones a mirar Las noticias En esa televisión Sota Que no deja de hablar Nomal del coronavirus Todo el rato está hablando De lo mismo De aquel ladito Están las secadoras Hay muchas Miren Son muchísimas máquinas Que hay aquí adentro Fanny se fue a la tienda Del dólar Aquí a la vueltita Trae jabón y toallitas Porque nos lo quería meter Bien caro aquí Y Aquí tenemos nuestra ropa Que vamos a lavar Con toallas y todo Ya tenemos un carrito lleno Pero yo creo que Con una lavadora O dos máximo La lavamos toda Y aquí me dejó Estos cocodrilos Pelioneros Que nomás están peleando Porque una quiere abrir La lavadora Y la otra la quiere cerrar Ya estamos aventando La ropa para adentro Mis calzón sotel Mis calcetines ¿Verdad? Mis calzones de la pantera rosa Y todo Andrés estos son los míos Fanny ahorita me enseñó algo Miren Viene por tamaño Miren Estas lavadoras que están aquí Son de seis Como seis cargas De una lavadora regular ¿Verdad? Están grandotas las lavadoras De este lado Están las lavadoras chiquitas Que son dos cargas nomás Ahí arriba dice De este lado Están unas medianitas Que aquí se están usando Que son tres cargas Y así Así sucesivamente Van subiendo Hasta que hay una El grandototas De este lado Que son de ocho cargas Estos animalones Que están ahí Miren Listo, listo Ya me traje la ropa Y la vendé a la secadora Ya ahorita en un ratito Se va a secar esto La lavadora Tomás tardó 30 minutos En lavar Entonces yo creo La secadora Otros 30 minutos En secar toda esa ropa Y listo Nos volvemos a ir al mar Ahora sí Ya con nuestros pescaditos Porque la verdad Como que ya comienza a ser Algo de hambre Y Fanny todavía no regresa Aquí todavía Tengo yo a Zaira El cocodrilo chico Ya se me perdió Ya no sé dónde quedó No, no se crean Fanny se llevó a la niña chiquita Y me dejó a Zaira Eh ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo, Noe? Nada Aquí tirando toda la comida En algún momento Fue comida Ya no es comida Miren Esta es la estación De drenaje Para bajar el tanque De las Arby's Te cuesta 10 pelucholes Pero con tu manguera Lo baseas aquí Y en un ratito Se basea todo Te tarda como unos 3-4 minutos Huele medio pellito Cuando estás aquí Estás teniendo la manguera Porque se hace drenaje ¿Verdad? Pero Estoy tirando comida amigos Amigos Pues aquí ando de chef Ahorita miren Ya tengo aquí Los pescados envueltos Con Les eché Mantequilla Les eché ajo Les eché Tomate Cebolla Y apio No sé si ya dije apio Pero bueno Les eché apio Tengo 4 pescados Bueno Estos son filetes Estos son para las niñas Miren Estos son de esa clase De filetes Los otros Son crudos Pero ahorita se van a cocer Los otros 3 Son pescados enteros Entonces ya aquí Los voy a cocinar ahorita Ya aquí bajé el horno El horno Y no más Ya aquí bajé Ay onda Aquí estaba Ah sí Aquí está Pensé que ya me lo robaron No Ya aquí bajé el asador Y el tanque de gas Me lo voy a llevar Para allá Para la playa Allá anda Fanny Y Zaira jugando Me voy Me dio hipo Me voy a llevar el asador Por ahí no más cerquitas Para poder estar mirando a Darby Porque aquí está Ozzy dormida ahorita Oigan amigos Para allá andan unas focas Hace ratito fuimos Y Zaira las miró Pero estamos nosotros De este lado del agua Y las focas están De aquel lado del agua No se las enseñé Porque se miraban muy chiquitas Y la cámara como que no se enfocaba A ver si las oyen ¿Sabe cómo le hacen? Bueno amigos Tengo que bajar ese asador Porque está cayendo el sol Miren Y pues no me quiero perder De esta caída de sol Miren nomás Qué belleza Aquí sí me da hasta gusto Cocinar la verdad Miren nomás Ahí tengo ya mi cocina instalada Miren todo un chef profesional Con vista al mar Elmas Vénganse Les voy a abrir aquí un restaurante Y les voy a empezar a vender pescado A todos ahorita Ay se está ventando humo Miren el asador Rico Todavía no le meto la comida Y ya está humeando Ahí están ya los pescaduchos Miren Los pescados El pecado de Adán Ya nomás Les cierro aquí esta tapadera 20 minutos 20-30 minutos más o menos Y van a estar listos Por lo pronto Me voy a ir a sentar Ahí en el escalón del RV Porque pues como les dije Ah si está ahí dormida Y pues desde ahí miro el atardecer Miren Ay la caída del sol Ay con mi mano la bloqueé Miren dice que no puedes Tapar el sol con un dedo Pero con una mano completa Miren Ahí está ya no hay sol Ay les acabo de enseñar Algo nuevo hoy Ah pues que les platico Miren Esta es la vida que quiero tener He estado sacando cuentas Me puse a casa Que una calculadora Y dije vamos a sacar cuentas Para ver que onda Verdad Saqué mi calculadora Y me puse a sacar las cuentas Y eso Y tengo estimado Que si vivo así Pues como estoy viviendo Estas lillitas Que me vine a pasear para acá Verdad Yo creo si me ajusta Como hasta pasado mañana En la noche Ya de ahí se me acaba el dinero Pues ya me tengo que regresar A trabajar Verdad Pero bien No importa Vale la pena Nos quedamos hasta pasado mañana En la noche No no se le crean Ya nos vamos a regresar pronto Porque ya tenemos varios días Fuera de la casa Y pues ya se la van a acabar A salir a sus vacaciones Verdad Y por eso salimos Porque Zaira le dieron vacaciones En la escuela Esa parejita que está haciendo Ya a ver Vamos a rimárnosle No debe ser que se estén tocando Sus cuerpos No no se están tocando sus cuerpos Hay que retirárnosle Ah pues a eso vinimos Pues porque Zaira salió de vacaciones Le dieron una semana De vacaciones en la escuela Y pues no nos queríamos Quedar encerrados ahí Nomás en la casa Como Fanny ahorita Está estudiando en línea Pues pensamos Nos podemos ir a donde queramos Verdad Y Fanny puede seguir estudiando en línea Nada más que Fanny Se puso en friki Y se hagan de cuenta Se puso acá las pilas Y terminó toda la Toda la tarea que tenía Para esta semana En dos días Creo que sí Creo que eso me dijo O Domán me cuenteó Para mirarse acá Bien chida Como ah mira Terminé la tarea en dos días Y pues ya terminada la tarea Dijimos vámonos Nos vamos toda esta semana Y ya después de la semana Pues nos regresamos Verdad Nada más que estábamos pensando Y Fanny muy seriamente Agarrar de excusa El coronavirus Ya ven que anda el virus Por ahí suelto Agarrarlo de excusa Para decir no Pues no vamos a mandar a la niña Porque pues ya ven Con eso de que anda el virus suelto No queremos que le vaya a pegar Algo a la niña Entonces pues No, no va a ir a la escuela La verdad Nos la vamos a pasar acá Nos la vamos a seguir acá Pachangueando en San Diego Ya que pasa el coronavirus Pues regresamos para la casa Pero no, no se crean Nomás pura loquera No, si ya nos vamos a regresar Porque para el lunes Zaira tiene clases No se crean del virus No pasa nada Al que le toca, le toca Como dicen que al que le toca Ni aunque se quite Y al que no le toca Ni aunque se ponga Algo así dicen Entonces al que le va a tocar Le va a tocar Hombre, no pasa nada Miren Echaron a andar aquel barco Hace ratito Y boom Aventó un bocaradón de humo Por la parte de atrás Donde se miran unos foquitos Hagan de cuenta por ahí Fung Como trailer Aventó un bocaradón de humo Airen De hecho de la parte de enfrente Todavía se mira que le sale un mito ¿Verdad? Ay, desgraciado barco Te va a agarrar esta muchachilla ¿Cómo se llama? Greta Thunberg O algo así Esa muchacha que anda algo del clima Algo así Hace huelges como del clima O habla en contra del clima Del calentamiento global Algo así Y te va a castigar barco Por andar contaminando ¿Qué se llama así la muchachilla? ¿No? Greta Thunberg O algo así Allá adentro Desde hace rato Tengo mirando ese otro botecito Que anda allá flotando Como que andan pescando en él O no sé qué andan haciendo Paseándose a lo mejor Uy, chido para tener un botecito Aquí y meterte al agua Amigos Miren en el parabrisas De ese carro Que tiene las luces prendidas ¿Sí miran? Ahorita les voy a platicar Alegó ¿Hey? Ahora miren en mis parabrisas ¿Ok? Miren el parabrisas de él Ahorita les dejo saber Lo que pasó ¿Ok? Ahora sí ya se fue el carro Ahora sí les digo lo que pasó Aquí para estacionarte Tienes que comprar el boletito Ese de 10 dólares El que les enseñé hace ratillo Cuando llegamos aquí Miren Dice que lo pongas ahí En tu parabrisas Bueno no se mira Está oscuro ¿Verdad? A ver es que no doy vuelta por acá Y dejan a ver si enfoco ahora sí Ah no se mira Ah bueno ahí se mira Ahí se mira Ese ese ¿Ok? Tienes que ponerlo ahí En el parabrisas Adentro del tablero Pues ese carro llegó Y se estacionó Y no compraron Yo los miré cuando se bajaron Y me acuerdo que le dije A Fanny Eh Fanny Se me hace que nomás A nosotros nos lo ensartaron Así le dije ¿Verdad? Suena medio vulgar Pues está vulgar ¿Verdad? Pero le dije Nadie más está comprando Y yo no había mirado Que pasaban patrullas por aquí Pues de repente amigos De allá De aquel rumbo Se dejó venir un policía Como el anticristo Venía caminando No venía en patrulla amigos Y le llegó a esa camioneta Que está en un lado Y se la asomó Y esa camioneta sí tiene Se vino Y se la asomó al carrillo Y el carro no tenía Se fue para atrás Le leyó las placas Y yo cuando mire eso Yo estoy haciendo los pescados allá Me arranco para acá rápido Pensé No una de las niñas Vaya a haber movido el papelito O algo Y ahora si no Me vengo y digo Fanny Fanny Si está el boletito en el parabrisas Y ya Fanny se asoma Y me dice Si ahí está ¿Por qué? Digo es que vienen Policía dando tiquetes Pues al carro de aquí del lado Amigos como no tenía Le dejó su infracción A nosotros no pues Porque tenemos ahí El boletito ¿Verdad? Al Arby de aquí del lado Tampoco porque también Aparentemente tiene su boletito Porque llegó también Y se la asomó Al siguiente carro Lo mismo lo mismo Y ahí se fue amigos Híjole pobre chavo Y no El más ahorita Cuando se le subió al carro Yo mira que no lo agarró Yo mira que lo dejó Fue en el parabrisas pegado A ver si no se le vuele Y ni cuenta se da Y al rato le suspenden Las placas o algo ¿Verdad? Pero como no lo vas a mirar Si va en tu parabrisas Ahí en tu limpia parabrisas Bueno A ver que pasa Pobre chavo Ya ni modo Eso le pasa por no haber Comprado su boletito ¿Verdad? Que bueno que nosotros Si compramos el de nosotros Porque no me haya dado tiempo De salir corriendo A la maquinita Y comprarlo Y venirme corriendo Me la hagan ensartado Ahora si de en serio amigos Amigos ya son los pescados Vámonos a comer Ahí está amigos Este es el de las niñas Miren son los filetitos Allá adentro hay filetitos De pescado Con verdura revuelta Mantequilla Ajo Y esas cositas ¿Verdad? Estos son los miliositos De Fanny Y los pescados normales También tienen lo mismo Que el de las niñas Nada más que el de nosotros Pues es pescado con espinas ¿Verdad? ¿Si se llama espinas Fanny? Si ¿Verdad? Si con esqueleto Hombre como le quieren decir Ahí está el otro Miren ¿Cómo? Huesitos Si con huesitos Ahí está Fanny Fanny también es un huesito Zaira se fue a arreglar Allá amigos Porque quiere comer Vestida bonita Dice Pues bueno amigos Esta va a ser nuestra cena Y de aquí yo creo Vamos a pelar gallos de aquí Porque nuestro pase Es hasta las 8 Y ya son como las 7.30 Ahorita Y no va a ser que vuelva A pasar el policía Amigos Se nos acabó Miren Y no hay en las tiendas Por culpa del coronavirus Pero yo sé donde hay Miren que flaquito está Ahorita lo vamos a volver a mirar Miren amigos Ando adentro de uno De esos bañitos públicos No sé como se llaman Johnny Les dice Fanny Está bien chiquito Nunca me había metido uno Pero aquí hay Miren Ay el virus No afectó aquí Ahora nomás Tengo que poner Este rollo Que sale de aquí Ok Lo tengo que enrollar aquí Y agarrarme yo Dando de vueltas Y engordaciendo mi rollo Son estos amigos Miren Ya saben cuáles son Verdad Esos que ponen En las zonas de construcciones Dale Nunca me imaginé Tener que hacer estas cosas Lo que me hace hacer El virus ese Miren nomás Vine a California Convertirme en un ladrón Por culpa del virus Ya me voy a Larby Antes de que vengan Y me cachen Ahorita les enseño Cuánta rapiña Pude hacer No me puedo quedar Sin limpiar el rabo A lo mejor ustedes están pensando Ay que mamón el Noé Que manchado Verdad Se pasa Pero si no lo agarro amigos Con que me limpio Ni modo que me agarre Así que me talle con el dedo Lo sacuda contra el piso No pues no se puede Amigos pues aquí lo tienen Miren No es mucho Verdad Pero mínimo ya Con este No nos preocupamos por hoy Por lo que quede el día Ni mañana Ya mañana en la tarde Me preocuparé otra vez Por esto Verdad Como dice la Biblia Preocúpate por el día de hoy No te preocupes por el día de mañana Bueno no se si dice eso Pero pongámosle que dice eso Verdad Y bien Compotas de las pompotas Pues aquí termina mi día Miren ya vine y me estacioné Aquí en una calle solitaria Donde no hay nada más que nosotros Y otras Arby's Aquí es donde vamos a pasar la noche Aquí arriba de nosotros Bueno no se acercan a mirar Porque es oscuro Hay un puente Se oyen carros que pasan Por allá por arriba No se que carretera Sea ni que onda No se ni siquiera donde ando Verdad Pero bueno amigos Aquí es donde vamos a pasar la noche A ver Déjenme el muestro alrededor Miren ahí en las tinieblas Nos alcanzamos a mirar Nosotros que estamos estacionados A ver Ahí está miren Ahí brilló la placa Prendida lámpara De este lado Tenemos como un edificio De condominio No se que onda Nada no se mira Está muy oscuro amigos Pero bueno De este lado tenemos Un edificio de condominios Atrás de nosotros Hay otras Arby's Miren esta una Allá hay otra Y allá hay otra Y luego allá Muy atrás hay otra Hay cuatro atrás de nosotros Nosotros somos la de mero enfrente Aquí anda el cocodrilo Menor Ah no es el cocodrilo mayor Ay brilla el cocodrilo Aquí me anda siguiendo Eh pues les digo Aquí es donde vamos a pasar la noche Como miré que había otros Arby's Aquí Me sentí en confianza Pues de dormir aquí Pensé Ah aquí voy a dormir Porque aquí hay otros camioncitos Verdad Y ya los había visto yo aquí En noches anteriores Entonces yo creo No los corren de aquí Pues bueno amigos Ahora si Dicho lo dicho Y hecho lo hecho Los dejo ir Eh gracias por haberme acompañado En este día Y ahí nos vemos mañana Y ya está ¡Chau! Gracias.